Este se titula Puertos lejanos. Un hombre ha cerrado la puerta. Ha quedado en el comedor su mujer llorando. Siempre se queda llorando. Nunca se queda de otra manera. Ni siquiera se ha dado el caso de que él cerrará la puerta y ella no estuviera. No, ella está allí. Ella sale en otros momentos a la calle, pero cuando él está en la casa, no desperdicia ni un segundo en otra parte que no sea delante de él. Ella se planta delante cuando él llega y está plantada delante de él cuando se afeita o come o se baña o se acuesta, porque hay días en los que él se acuesta allí, con ella, claro. En la misma cama donde ella ha estado plantada esperando que él se acueste. Y cuando él se acuesta, ella no apaga el velador después de que él apaga el suyo. No lo apaga porque siempre tiene algo que decir y llora. A veces en voz alta, a veces en un susurro, llora. Llora mientras habla y habla, habla, como si no alcanzara el tiempo para decirle todo lo que le tiene que decir, que es mucho, sobre ella, sobre lo que la hace sufrir. Él. Él es el que la hace sufrir y ella sufre y llora y se lo dice. En realidad siempre le dice eso, que él la hace sufrir, llorar y llora. Él suele cerrar la puerta e irse. Esto es lo que siempre tiene ganas de hacer y a veces hace, irse. Él quisiera irse en realidad a puertos lejanos. De esto no habla con ella, no, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo le va a decir una cosa así a alguien que sufre tanto sin saberlo de los puertos lejanos? Él ni siquiera piensa en otras mujeres cuando está con ella. Aunque por supuesto va a visitar otras mujeres para divertirse, para olvidarse de todo esto, dice él. Se lo dice a los amigos y a esas mujeres, pero no a ella, no. Ella llora siempre y dice todo lo que él la hace sufrir. Él no piensa en esas mujeres ni en ninguna porque él no tiene ganas de otra cosa que no sea irse a puertos lejanos. Esa es la verdad. Él no quiere ni por asomo a la morochita golosa que le dice que lo ama mientras come los dulces que él le lleva. Ni tampoco le importa qué va a pasar en la vida de las otras. Las que se bañan con él o se maquillan delante de él antes o después de ir a la cama. No es eso lo que él quiere. No, no. No quiere una vida así de cama en cama. Ni siquiera piensa que podría tener otra mujer que no llorara ni sufriera tanto. No, no quiere otra mujer. Lo que él quiere no puede siquiera contarlo cuando toma una copa a la noche en la barra con los buenos muchachos. No tiene explicación. Sencillamente no la tiene. Él piensa en un lugar lejano. Piensa que pertenece a otra parte. Que su lugar lo está esperando en otra parte que no es aquí con esta gente, estos amigos y ella y las chicas porque tiene dos hijas. Y eso es lo malo para él. Lo malo son las hijas. Y se dice que si no fuera por las hijas, él no estaría aquí. Y las mira crecer. Y no se le ocurre pensar en otra cosa que en el tiempo que tardan esas niñas en crecer. Piensa que si fueran grandes, él ya podría irse a esos puertos lejanos, donde estaría bien. Porque sería su lugar. Eso es. En cambio está aquí. Varado como un barco enganchado en los camalotes y cuando cierra la puerta y la oye llorar, quisiera matarla. Pero sabe que nunca podrá hacerlo porque no se atrevería a mirar a las chicas después. Y tiembla al pensar que lo único que lo separa del crimen es la mirada de dos niñas. Tiembla y se pone el sombrero. A la cuadra comienza a silbar y cuando llega a la esquina de la farmacia, la cajera que lo ve pasar piensa que ese hombre tiene charme, como los galanes de cine. Y que ahí va, silbando, sin preocupaciones ni tristezas. Ella se iría con él si se lo pidiera, si no fuera casado y todo lo demás.